El Grupo Socialista ha denunciado que después de un año solicitando a la Comisión de Barrios que se realice las gestiones ante el Ministerio de Fomento para poner nuevamente en funcionamiento el alumbrado de las glorietas de acceso a las autovías, sin ningún resultado positivo, han tomado la decisión de presentar una moción en el próximo Pleno Municipal para que, de forma inmediata, el Ministerio de Fomento ponga en funcionamiento este alumbrado, ha manifestado José Manuel Cruz Viadero, portavoz socialista de la Comisión Informativa de Barrios y Obras. Desde el Partido Socialista afirman que solamente por suerte no se han producido accidentes graves en estas glorietas de acceso a la ciudad, pero no se puede de ninguna manera permitir que el próximo invierno en Torrelavega vuelva a estar en la misma situación. El concejal de Barrios y el alcalde Ildefonso Calderón son, en opinión de los socialistas, los responsables de los accidentes que en ellas se puedan producir, ya que por interés de su partido no presionan ante el Ministerio de Fomento para que dé una solución a este importante problema de seguridad, poniendo en peligro a miles de torrelavegenses que circulan por las mismas cuando aún es de noche, declaró Cruz Viadero. Nos vamos a oponer frontalmente a que sea el Ayuntamiento de Torrelavega con los impuestos de sus vecinos quien pague el coste de este alumbrado, como nos ha insinuado el concejal de Barrios en diversas comisiones informativas. No hay ninguna razón objetiva para que el Ministerio de Fomento deje de hacerse cargo de la factura de este alumbrado, como lo ha hecho siempre, han recalcado los socialistas. Informan los socialistas que muchas ciudades españolas que se encontraban en la misma situación mediante la presión vecinal y de los grupos políticos representados en los ayuntamientos, han logrado que el Ministerio de Fomento de marcha atrás y se haya vuelto a iluminar las olorietas de acceso a las autovías, entre otras, se puede citar la ciudad de Toledo.